Que nos acompañe en esta noche la banda de Santo Tomasito Cheuzla que se encuentra presente en esta noche súper especial Que nos acompañe en esta noche de Santo Tomasito Cheuzla Que nos acompañe en esta noche Que nos acompañe en esta noche de Santo Tomasito Cheuzla Que nos acompañe en esta noche de Santo Tomasito Cheuzla Échale sabor, sabroso Oriol Reyes Triste recuerdo, ritmo Esa noche Para que llevo donde somos ganes Aquí en Durango, acá en la zona sur Oriol Reyes ¿Cómo dicen? Son dos días Y échale mi pop Toda la parte de alto nivel Aquí en la USA Para el chumpe boy Aquí en la entrada Y el famoso Fernando El poncho Y su amor La punga El pequeño Joshua Oriol Reyes Oita música y el sabor Oriol Reyes Échale el sabor, dice Y a la cabeza de tu pastel Bogarcín No ¡Oye! ¡Y échale el sabor, dice! Hoy vivimos lindos Y se recuerdo La constelación de vieja camina y toca ¡Oye! 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 Oriol Reyes ¡Tónganos, amor! ¡Sagroso! La constelación de vieja camina y toca ¡Oye! ¡Tal la chica y revelación longa! Todo la banda aquí no se acompaña ¡Óye! ¡Dice el río! Sonido Constelación 82 Tóngale el sabor Esa noche la... La riquimamanía ¡Óye! ¡Dice el río! Borrón, 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 Borrón. Echale sabor Sabroso Dicen recuerdos El famoso papito de la banda Del otro lado del charco Johnny Luna Póngale sabor Echale sabor Echale sabor La música y el sabor de Dios Reyes Van el bocachín del amor Sanito Moster Mix Y el pequeño gigante Esa noche la hermosa ayer Esa música y el sabor de Dios Reyes Van el chico y mi amara Y la puestad de la noche Dicen la vega solidera El lunar ochenta y dos Sonido constelación ochenta y dos Dicen la vega solidera Dicen la vega solidera